¿Tienes una foto? No ¿Foto? Hola ¿Qué tal? Estoy bien ¿Por qué tan solita? ¿Quieres acompañarme? Estoy bien Ven ¿Y tú tienes una foto? No, yo no tengo una foto Los dos estamos soltando Yo me quería tomar foto ¿Sabes que tú me puedes tomar? Ya Y después nos metemos a la foto ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que aquí es un manual Está bien Ya, pero... No sé, pues Dime, pues Como un poco A ver, pongas así Así de ladito ¿Otra mía? No, otra sí Sí O un video también puede ser Siga, siga Un boomerang Ya Ya Ahora Puede abrirse un poquito Un poquito Un poquito más Bueno, ya Pero Pero De frente Un poquito de frente también Ahora sí un poquito más Mejor es que se ponga así Ya, pues así Sí, así Tapes un poquito aquí así Ponga los brazos Sí, ponga los brazos así Sí Sí, porque se le ve ¿Qué? Nada Nada Sigan nomás, sigan nomás Que yo le estoy... No, es que no sé posar Me hace sentir más Pero mira y... Es que... Bueno, sigas Ya, pues Siga así No, de frente Es que de frente no salen bien, la verdad No sé, no sé Pero no salen bien De verdad Tiene como... De verdad que... Ah, no, un poco No, no sé Pero amiga, ¿viste que cría animales o qué? ¿Por qué? No sé Es que me da esta cosa decirlo, la verdad No sé si... Bueno, yo me estaba tomando Bueno, ya Pero déjame... Ya déjame ver, a ver De dónde están Ay, sí, me encantan Las que están de ladito yo creo que las puede subir Sí De ahí igual usted misma se va a dar cuenta Gracias No, 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 no ¿Qué pasa? Amigo, ¿qué pasa? Lo ayudo No, venga, venga, yo lo ayudo Pero es que... Ahí pillo, voy a salir tranquilo Tranquilo Pero, ¿por qué? No, no, tranquilo 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 Amigo, es una broma Mire, mire Esto no es real Es una broma Mire, ahí hay una cámara Ahí hay otra cámara No, es pelo de una peluca No, es algo que tú no quieres Se vea la cámara Se vea la cámara